Música Super bien, si es la primera vez que ves uno de mis videos Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Mira, Puerto Rico, mira a cualquier parte del mundo que le estés echando dos Estoy super feliz de estar nuevamente aquí en contacto con ustedes Y en esta oportunidad, como dice el título del video, chicas, les traigo un sorteo Un sorteo con cositas super humildes Es como que una muestra de cariño y de agradecimiento por todo su apoyo, su cariño Toda esa vibra tan linda que ustedes me han dado durante todo este tiempo Así que espero que les guste Las reglas son super fáciles, así que no es nada complicado Así que si quieres participar y quieres invitar a tus amigas Invítalas, comparte el video en tus redes sociales Para que más chicas participen Y pues, como les dije, son cositas bien humildes Pero con mucho, 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 muchísimo cariño De mí hacia ustedes Así que, pues, si quieren ver las reglas Que es lo que voy a estar regalando Pues entonces vayan por su café, su chocolate Sus palomitas de maíz, su agua Lo que ustedes quieran Se relajen, se pongan cómodos Y mira, mi bella Y primero que nada, chicas Las reglas son super básicas Super facilísimas Así que, pues, si no participas Porque, pues, ¿qué no quieres? ¿Ok? Pero esto es un cariñito Y nunca, nunca, nunca está de más Que a uno le llegue un regalito de repente, ¿no? Pues, les voy a decir Las reglas son super básicas Están, obviamente, suscritos a mi canal También suscritos a mi canal de blog Que los links están en la caja de información Ahí abajito Tú nada más Hay un pelo, perdóneme Le dan click Y ya también Les activen la campanita Para que YouTube, pues, les notifique Cada vez que yo suba un videíto Dejarme un comentario con su nombre País O, bueno, de donde tú me estás viendo Tu edad Obviamente Tu correo electrónico Por si eres la ganadora Poder contactarme rapidito contigo Así que, mis bellas Este... También te invito a que me sigas En mis redes sociales Que también están ahí abajito Si no tienes Instagram O Facebook Porque yo sé que Todas las niñas no tienen eso Relájense, relájense Que eso no quiere decir Que no pueden participar Pueden participar Sí les voy a agradecer Que sea un comentario, mi bella Un comentario por persona Así que eso es todo Lo que les rega súper fácil Y pues, vamos Vamos, vamos Mis hermosas Ya ganadoras por ganador Se van a estar ganando Esta carterita Miren que bella Esta cosmetiquera Súper chic Súper linda Es un material fuerte Eh... Si le cae agüita No se te va a echar a perder Ni se te van a estropear Las cositas que tengas adentro Así que me parece que está Súper chévere Y pues, vamos a ver Qué es lo que va Así que voy a empezar Lo primero Que les voy a estar Sorteando Es un polvo Este polvo De la marca Wet n Wild Es un... Este es un tono Súper clarito Pero eso va con todo Así que van a tener Un polvo compacto Ponlo por aquí También Les voy a estar dando Es que tenían unos precios ¿Ok? Pero eso se lo quitamos luego Eh... Unas pestañas postizas Aquí no les gustan Las pestañas postizas Así que aquí tienen Seis pares De pestañas postizas Para que Ustedes saben Anden súper regias Una CC cream Van a tener Una CC cream También van a tener Es que yo le puse esto Yo no sé por qué Esto se está poniendo largo Y no era la idea Esta paleta Súper linda Súper hermosa Este es de Clean Color Tiene cinco colores Y son colores neutros O sea que O sea Esto te lo puedes usar Para todo Puedes hacer aquí Desde un maquillaje natural Hasta un maquillaje de noche Así que tienes esto También Uy pero que es esto Un rímer de pestañas Esta es de la marca Livia De Profusion Vas a tener Una máscara de pestañas Un labial Este labial De Amuse Que es un color nude Que está súper lindo Y chicas Estos labiales Tienen una larga duración Así que Están súper chévere También van a tener Estos dos Pigmentos De la marca L.A. Color Este es como Un rosado Casi moradito Y este es un Como un champán Así que vas a tener Estos pigmentos Y por último Pero no menos importante Una sombrita De Wet n Wild Esta sombrita Esta sombrita Color vainilla Que para hueso de la ceja Y para sellar Tu corrector Cuando pichas Está buenísima Y es súper espaciosa Así que Está súper chévere Porque te cabe Todo, todo, todo Todo lo que tú quieras Aquí Y la puedes llevar En tu bolso Súper cómoda Así que mi Pella Espero que se animen A participar El Iba a zumbar algo Que no era El El sorteo Comienza Desde hoy Y va a terminar Va a terminar Déjame Yo creo que Voy a hacerlo Para que termine El 12 de febrero Así que Mi Pella Participen Anímesen Ya saben que Las reglas son súper básicas Como quieras se las voy a dejar En la caja de información Así que nada Mi Pella Hasta aquí el videito Espero que se animen Que participen Que les guste Realmente Les repito Es algo con mucha humildad Con mucho cariño De mí Hace ustedes Así que nada Mi Pella Papá Dios me las bendiga Y se les está el próximo video Bye Chau 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 Chau